Bueno, chismes escabrosos, y también cabe mencionar que la violencia intrafamiliar no solamente es por parte de la pareja, sino también en muchas ocasiones de nuestros propios hijos. Ay, los hijos somos tan ingratos, tan ingratos a veces, pero el hijo que maltrata a su madre se le va a secar la mano. Se le va a secar la mano, y es que Merle Uribe, recordemos que justamente me parece que fue el año pasado donde tuvo que ella salir de la Ciudad de México para alejarse de la situación en la que estaba viviendo con su hijo, donde lo acusó de abusar de ella de manera física y verbal, bueno, ella tuvo que salir de la Ciudad de México, y pues parece ser que interpuso por ahí una denuncia, no quiso dar como muchos detalles en su momento, pero pues ahora parece que le está pidiendo que tenga pues una disculpa pública, y que además también le pague por los daños que le causó, porque por ahí se dice que también le hizo unos destrozos en su casa, o sea, no solamente fue el daño físico, sino que también le hizo unos destrozos ahí en su casa, y ella lo que dice es que no quiere ver a su hijo tras las rejas, pero sí que pague por lo que hizo. La han maltratado mucho, hasta donde sabemos, efectivamente, este chisme ya lleva así un ratote, donde pues la principal víctima pues es la vedette famosa de los años 70s y su hijo el bolsón, ¿verdad? Porque hasta donde sé, no trabaja ni nada, ¿no? Entonces, el caso es, cree que usted lo flojo, el meollo del asunto es que es muy agresivo, y efectivamente destroza cosas, la golpeó según las declaraciones de Merle Uribe, y eso la orilló, después de intentar conciliar muchas veces con él, la orilló, ella terminó denunciándolo, y bueno, pasó el tiempo, en estos últimos meses Merle se enferma de COVID, este, él creyó que ya había dejado este asunto por la paz, y entonces se confió, ¿verdad? Pero resulta que ya se logra recuperar, el proceso sigue, los juzgados se reabren, entonces es cuando, pues él se da cuenta de que su mamá no ha olvidado todos los maltratos de los que ha sido ketómica. Claro, ¿no? Y algo que también es importante mencionar es que realmente en las declaraciones que él estuvo dando, bueno, pues él mencionaba que su mamá ya no quería seguir con esta situación, pero que realmente fue el Ministerio Público quien sí quiso retomar el caso, y es algo que se le aplaude realmente, ya que las situaciones de violencia intrafamiliar, o cualquier tipo de abuso o violencia, no pueden quedar a la deriva, sabemos que quien pega una vez va a pegar dos, tres, cuatro veces, y el tiempo que se lo permitan, entonces yo creo que la mejor forma de mediar no es a través del Ministerio Público, en muchas ocasiones es la última estancia, pero si ella ya ha tratado de buscarle la solución, de buscar la manera de acercarse a su hijo, y este no ha logrado cambiar sus actitudes para con ella, pues está en todo su derecho de poder hacerlo, que pida esta disculpa pública, que la verdad no creo que le funcione de mucho, pues a veces somos tan hipócritas en la vida, ¿verdad? Que pues una disculpa pública es el castigo menos severo que podemos tener, un abusor, un abusivo, una persona que abusa de las demás, tiene que estar tras la reja, sea tu hijo, tu padre, tu tío, tu hermano, o quien sea, no merece ser nadie violentado. Es verdad, es verdad, además, ¿en qué momento él va a dar una disculpa pública si él no es una figura pública? Claro. ¿Y cuántas veces hemos visto el video de hace poco, no recuerdo bien el nombre de este actor, que también estuvo en la cárcel y sale a decir disculpas, y del azar, exactamente, del azar, que pues realmente sabes que lo estás haciendo porque te lo están pidiendo y no porque lo sientas. Exactamente, y de esa manera pues nunca vas a cambiar, ¿no? Fíjate que eso es lo que estás diciendo, es lo que me parece más grave de todo, Andy, porque hasta donde yo me quedé, en mis tiempos, ¿verdad? Lo único y más valioso que uno tenía como ser humano era su palabra. Claro. Entonces, precisamente, ¿cómo queda si tu palabra está siendo forzada o este...? Sí, obligada, ¿no? De alguna manera, por las autoridades, entonces, ya ni eso tenemos, ¿no? Ya ni eso vale, porque pues es más que nada un requisito el que se está cumpliendo finalmente. Claro. Además de ofrecer una disculpa pública de este sujeto, tendrá que pagar algo así como 111 mil pesos. También traen ahí un show entre el departamento, que es propiedad de Merle, pero donde vive el tipo. Se vive. Bueno, traen un escándalo. No se entiende porque es su hijo y a lo mejor quiere pues darle las mejores beneficios, ¿no? Atenciones, sí. Las mejores atenciones, pero bueno. Pero si tu propio hijo te golpea, por favor. Dale un giro a tu día. Hola, soy Katy Quintero. Y antes de que sigas viendo más videos, te invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Canal 13 Michoacán en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. No olvides suscribirte para que no te pierdas las entrevistas, recetas, espectáculos y muchas cosas más. Gira con nosotros en Giros Michoacán.